¡Añorando un nuevo encuentro! 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 Ay, ay, ay Música Cuando tenemos tiempo de no ver Ves que queremos comer Tomar un poco dentro de amor No tengo intento Más que un loco momento Más que un loco momento Que vivimos tú y yo Música Cuando tenemos tiempo Con abrazos y besos Damos pronto el regreso Dios te guarde mi amor Nos enfrentamos Al infinito miramos Y al cielo gritamos Que arriba el amor Música Solo Dios de las alturas Son mi contestigo De lo que sentimos También me britan Son las lunes Sabes este amor Que está puro y divino Música Y es que hace tanto tiempo Que paradigamente convivimos Música Para ver todos Y ganamos Vamos a aceptar Este destino Música 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 Me haces saber que te quiero Música 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 Con mi mente no he mandado Que te relacionas Te rem determinas Ambas Y me ayudó Perderte Por toda la vida Música Me encantó Imaginarte Y vivirla Los recuerdos Con paciencia Y esperarte, hasta que regreses de nuevo Música De temora y de placer Música Se falta en la cara, en la noche a la vida Y cuando lloro, no vuelvo a no saber Y en la vida de la alma, vida mía De temora y de placer Música 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 Música